Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, espero que estén muy bien. Bueno, viendo aquí que Rovido lo destaca en las efemérides de hoy, el día de la Revolución de las Reformas, 7 de junio de 1835. Este es un movimiento encabezado en realidad por el general Santiago Mariño, prócer de nuestra independencia, y tenía como intención derrocar al presidente constitucional, doctor José María Vargas, lo cual fue ejecutado, y la captura concreta de Vargas la llevó adelante un personaje de estos polémicos controversiales de nuestra historia, llamado Pedro Carujo. Carujo estuvo involucrado en muchos actos de este tipo, y participó en varias conjuras, en varios eventos de naturaleza polémica, pero también hay que reconocerle que había sido un soldado importante, sobre todo en los últimos años de la independencia. Estuvo bajo las órdenes de Bolívar en 1819, llegó a ser capitán en esa época, después en el año 21 participó en las campañas del general Bermúdez, y en el año 23, en el combate maracaibo, fue incluso herido, después de lo cual se fue a la Nueva Granada, donde, fíjense ustedes, hizo estudios de matemáticas y geometría analítica, y además era un hombre políglota, es decir, que tenía buena preparación. Sin embargo, bueno, a pesar de que Bolívar lo designa, en el año 28, ya con el rango de comandante, como coordinador de la escuela militar que se había fundado en Bogotá, él era partidario de Santander, y con ello se involucra activamente en la conspiración contra Bolívar, que tiene como punto culminante el atentado contra su vida, perpetrado el 25 de septiembre de 1828, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Es capturado, juzgado y sentenciado con condena a muerte, pero al igual que a otros, Bolívar les cambia la pena de muerte por sacarlos del país, y en concreto a Carujo lo mandan a una prisión aquí en Venezuela, a Puerto Cabello en concreto. Desde la prisión, el hombre escribe, porque esa era una de sus habilidades, era muy buen escritor, practicaba el periodismo, y desde allí se hace muy activo en escribirle a Páez y en favorecer la causa de la separación de Venezuela de Colombia. Con lo cual, de alguna manera, se gana la simpatía de Páez, y Páez lo deporta curazado a comienzo de junio del año 30. Sin embargo, ese mismo año, pocas semanas después, hay una amnistía general y Carujo regresa a Venezuela. En el año 34, se opone abiertamente a la elección de José María Vargas, quien fue quien sustituyó a Páez en la presidencia de la República, y en el año 35, bueno, participa en esta revolución para derrocarlo, y es él quien captura a Vargas. En esa captura, y durante esos días, se produce un diálogo que es famoso, en el cual Carujo le dice a Vargas, Doctor Vargas, el mundo es de los valientes. Y entonces, el doctor Vargas le respondió, No, el mundo es del hombre justo. Esa anécdota es conocida. Les voy a contar algo que es menos conocido. Cuando van ambos bandos a buscar a Páez para que se ponga al frente, es decir, los revolucionarios para que él termine en concretar la revolución, y los institucionalistas para que reponga el orden y la constitución, y vuelva a traer a Vargas al poder, le cuentan a Páez sobre este diálogo. Y Páez dice, Bueno, en realidad, ambos tienen razón. Porque el mundo es de los justos si son valientes. Ahí les dejo eso. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.